Chinos. El chino. El puto chino. Bueno, estoy grabando, ¿eh? Hola a todos aficionados y chas del Atlético y bienvenidos a Tertulias Rojiblancas. Aquí estamos otra semana más en un nuevo episodio de Tertulias Rojiblancas en el cual vamos a comentar, vamos a analizar lo que fue el partido del sábado pasado en el Wanda Metropolitano para que alguno de la Tertulia no se enfade conmigo y para, pues bueno, comentar un poco lo que fue el empate a cero, el resultado de gafas en el marcador entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Hoy me acompaña en este episodio, tengo por aquí Siki, Pablo, John y Javi. ¿Qué hay Siki? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas. Venga, vamos aquí a hablar, a darle caña un poco. Eso está bien. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Presente. Muy bien. Pues nada, a comentar el atraco que les dimos en el Wanda, ¿no? Según la prensa. Villarato. Villarato. John, ¿qué hay? ¿Cómo lo llevas? Hola, mi buenas a todos. Me contento por el punto y hablar un poquito del partido. Vale, estupendo. Y por último, y no menos importante, Javi. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Aquí andamos. Bien, bien. A ver qué contamos hoy de esta banda más fuerte. Desarrapaos. No seáis malos, no seáis malos, eh. Bueno. Pues nada, pues a ver, empiezo yo un poco por comentar. Pues bueno, bueno, el punto con mucho valor, el obtenido en la visita al Metropolitano. Si lo valoramos en la perspectiva o en la situación que supone la última década enfrentarnos al Atlético de Madrid de Simeone, y si solo nos quisiéramos quedar con las ocasiones de las que dispusieron tanto Iñaki, Williams como Villalibre para haber podido marcar, la sensación puede resultar muy excepcionante. Cada uno, pues puede acogerse en la sensación con la que más le identifique. Yo lo tengo bastante claro. Para mí es muy significativo que en pocos meses, en dos encuentros ante los colchoneros, no hayan sido capaces de ganarnos. No sé si acabará siendo una estadística duradera con el paso del tiempo en la liga, porque es verdad que en tres o cuatro meses se volverán a medir con nosotros en la semifinal de la Supercopa de España. No sé si volverá el Atlético a las andadas y a caer en la misma trampa que siempre ha estado cayendo cada vez que se ha tocado enfrentar a este Atlético de Madrid de Simeone. Se irá viendo con el paso del tiempo. Bueno, el Atlético visita al Metropolitano con Unai Simón en la portería, con Valenciaga, Iñigo Martínez, Vivian y Leque en la defensa, con Moniain, Dani García, Vencedor y Berenguer en el centro del campo y con Iñaki Williams y Raúl García en el ataque. Y luego entraron Evesga, Morcillo, Zárraga, Villalibre y Nico Williams. El partido en sí, por resumirlo un poco, para mí se basó en que el Atlético hizo o intentó todo lo posible porque el Atlético de Madrid no se sintiera nada cómodo. También es verdad que existía pues la duda de cómo el equipo iba a llegar a un campo al que no ha podido ganar, que ya en dos ocasiones estuvo a punto de conseguirlo, tanto la temporada pasada con Marcelino, como a principios de la 2018-19 con Benicio en el banquillo y es un estadio que nos ha generado una especie como de miedo escénico. Creo que precisamente lo que intentó y creo que ya en el partido de San Mames, hace unos meses lo ha conseguido Marcelino, fue quitarle al equipo pues esa sensación de complejo que nos está acompañando ante los colchoneros durante los últimos diez años. Pero es que tampoco la gente se puede olvidar, bajo mi punto de vista, que estamos hablando del actor del campo del que ahora mismo define el título de Liga. Y llegar a un campo como el Metropolitano y ser capaz de salir sin encajar un solo gol, sin permitir una leada masiva de ataques por parte de los locales, que en el fondo objetivamente los dos equipos fueron casi la par en cuanto a ocasiones de gol, seguramente más por parte de ellos que por parte nuestra. Y sumando un punto, no sé yo, yo tengo muchas dudas de que bastantes equipos puedan arañar un punto en el Metropolitano esta temporada. Este partido, lo decía mucha gente, puede medir en parte en qué agua se va a mover el Athletic en Liga esta temporada. Creo que en el campo de los colchoneros se cumplió con el cometido. Ahora, este punto, que a muchos les puede saber a muy poco, estoy convencido de que si el Athletic gana mañana martes al Rayo le va a dar mucho más valor al punto logrado ante el Atlético de Madrid. En cuanto a la valoración de cada jugador, puedo decir que de una vez que el palo le salvó en la segunda mitad encajar un gol de Llorente, pero apenas tuvo trabajo, estuvo muy bien de puños en un palo de acciones y se mostró bastante seguro con los pies. Valenciaga no tuvo muchas ayudas en Muñahí, por lo que no le quedó más remedio que multiplicarse para cerrar su banda y echar un cal a sus compañeros. Evitó una gran contra del Atlético de Madrid en la segunda mitad y estuvo muy atento en dos acciones de Luis Suárez, aunque apenas asomó en ataque en dos ocasiones. Iñigo Martínez sigue en un gran nivel, aunque cometió un par de dispistes en el arranque y Correa en dos acciones, pues le sacaron los colores. Pero es verdad que completó una grandísima actitud a nivel defensivo. Vivian se levantó con nota una gran prueba de fuego, tuvo algún desajuste en el inicio del partido y un mal espeje en el tramo final, que significó el disparo de Llorente al palo. Además se las tuvo que ver con Luis Suárez en el segundo tiempo. Leco vivió una cómoda primera mitad, aunque le tocó sufrir bastante más en el segundo tiempo, coincidiendo con la entrada de Carrasco. Muñahí tuvo un partido bastante gris, cometió muchas pérdidas de balón, tuvo un par de buenas jugadas en ataque que no fueron suficientes para tapar su mal encuentro. Debe mejorar bastante Iker. Daniel García tuvo un trabajo gris, aunque una pérdida suya a punto estuvo de costarle muy caro al equipo. Sufrió en los primeros minutos de la reanudación. Vencedor tuvo un muy buen dos minutos en un partido en el que fue de menos a más. Es verdad que debe mejorar con el balón sin duda. Su asignatura este curso, pero se mostró muy notable en cuanto a labores defensivas. Berenguer hizo un buen encuentro, se ofreció la salida del balón y supo dar pausa al juego. También trabajando en defensa y dando bastantes ayudas a Lecoe. Y sirvió en bandeja un balón de gol a vía libre que este no supo aprovecharlo. Además en un momento aclare porque fue en el descuento del partido. Iñaki Williams, otro que también falló en un mano a mano ante Oblak. Una acción de gol que puede haber significado el 0-1. No tuvo su mejor día. Estuvo demasiado desaparecido y desasistido del encuentro. Y Raúl García, que se dio un gran balón a Iñaki Williams y forzó la amarilla de Condogbia y que no acabó el partido. Y ya en cuanto a los suplentes, pues comentaré que tuvo buenos minutos en los que aportó cosas sin balón. Morcillo, pues tuvo demasiado fallón con unos minutos intrascendentes los que jugó. Zárraga dio criterio al juego del equipo con el balón y además cuando el Atlético de Madrid estaba con un hombre menos. Villalibre, que falló un gol cantado que condicionó su participación. Dejó algún detalle, pero está bastante gris en cuanto a lo que es de cara al gol. Y Nico Elias, que fue muy insistido por la banda derecha, lo intentó en bastantes ocasiones, lo cual pues para un chaval de la edad de Nico y además que ya es un novato en primera división, pues siempre es una buena noticia. Ya para terminar, como también me gusta comentar sobre los cachorros, decir que jugaban el pasado viernes su partido ante los unionistas con derrota en casa por 0-1 por gol de Marín. Un Bilbao Atlético que jugó con Aguirre Zabala, Núñez, Sillero, Lorente, Cortázar, Prados, Naveira, Artola, Yarra, Serrano y Ewan. Después entraron Miquel Gauti, Oyer López, Víctor, Cabo y Jasso. Y la verdad es que al contrario que el conjunto de Marcelino, los cachorros de Imano de la Sota no han empezado bien la temporada. De cuantos partidos que llevamos son una victoria, un empate y dos derrotas y ocupando la mitad de la clasificación. Que en el fondo seguramente lo que les haga falta es ir adaptándose al nuevo entrenador, pero yo creo que cuanto mejor les vaya al Bilbao Atlético, digamos que más nota puede tomar Marcelino a la hora de poder fijarse en los chavales con los que pueda contar para el primer equipo cuando lo considere necesario o le haga falta. Y bueno, otra cosa que ya para terminar, ya paso a cada uno de vosotros. Como hay gente que comenta que suele decir que a ver si el equipo, hablo del Atlético, del primer equipo, que a ver si el equipo va a llegar muy cargado físicamente por la intensidad de los partidos, hoy lo ha dicho Marcelino que mañana va a haber cambios para el partido del Rayo. No creo que sea una revolución en el once, pero por lo que yo lo escucho a Marcelino va a introducir novedades. Y bueno, pues ya os di el paso cada uno de vosotros. Así que bueno, voy a empezar por Javi. Javi, cuéntanos un poco el partido el sábado pasado. Bueno, pues buen punto, ¿no? Porque al final el Atlético de Madrid a mí me parece una plantilla escandalosa y sacar un punto está bien. El partido en sí me pareció, a mí personalmente me pareció una turra, ¿no? Porque el fútbol este hoy en día está todo tan estudiado y tan... Sí, está todo ya con esto, con la estadística y todo. Cuando venga este jugador para acá, tú le cierras acá, el otro te acompaña, el otro no sé qué. Y el fútbol se convierte a veces más en destruir lo que hace el contrario que en crear tú, ¿no? Entonces pues es un poquito feo verlo, pero es verdad que Marcelino ha optado por esto porque cree que no tiene jugadores para crear y ha creado un equipo que es una puta roca. Y como roca que es, pues los números son... No sé qué palabra usar, es que son bestiales. O sea, estamos en un promedio de 70 puntos al final de la temporada, que eso es algo... O sea, esos casi champions. A día de hoy, habiendo jugado con dos de los cuatro mejores equipos de la liga. Y claro, entonces en ese sentido pues yo estoy contento. A mí me parece que estuvo el partido, a ver, dentro de lo feo que es, estuvo bien. Y luego tuvimos dos ocasiones, estas que sí, que clamorosas también, o bueno, casi clamorosas. Y lo que me da más rabia de las dos ocasiones, bueno, aparte de que no entraran, claro, que eso es lo principal, es que ninguno de los dos remates fue a puerta, creo, ¿no? Entonces, joder, pues no sé, tío. Si te quedas delante del portero como la de Williams, que vas en carrera, que yo creo que para un futbolista de élite, picarla como hacía Raúl, picarla, meter el pie debajo y picarla cuando está el portero que te sale hacia afuera, yo creo que es relativamente sencillo. Y luego Villalibre también la quiso picar y, joder, la mandó, pues no sé, para ahí, para Cuenca, ¿no? Entonces, pues una pena, ¿no? A mí, Williams, siempre he dicho aquí que mantengo una pelea con él, porque me parece un futbolista regulín-regulán y un deportista o un atleta excepcional, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que el tío pega sprints por todos lados, vuelve loca a la defensa, porque eso es cierto, porque es que negarlo sería, el tío curra mucho en ese sentido y al final le viene a venir al equipo, pero no sé, tío, yo, ya te digo, yo, esas ocasiones hay que meter. Y luego es curioso que los dos jugadores que, a priori, más deberían de, pues por estatus, por salario, por todo, más deberían de rendir en este equipo, pues yo creo que fueron los que peor estuvieron, fueron Williams para mí y Muniain, que Muniain está el pobre Chung Natriza. Ha dado asistencias, nosotros ya lo hablábamos y al final juega eso, pero Muniain, un alma en pena, ¿no? Entonces, pero bueno, a ver, yo estoy súper contento, yo aunque comete todo esto, estoy muy contento, porque empatar el Atlético Madrid y tener nueve puntazos, habiendo jugado con el, con dos de los cuatro mejores equipos de la Liga, porque yo creo que el Barcelona, aunque esté hecho un poco también una birria, va a quedar entre los cuatro primeros, supongo, pues tiene mucho, tiene mucho mérito, ¿no? Bueno, y Marcelino está con este rollo y por ahora, pues es que si mañana se gana, los números, te digo, los números son bestiales. Y ya para terminar, que estamos muchos, pues vamos a ver, hay jugadores que no tienen igual tanta, tan buena prensa, incluido yo, yo soy, me incluyo entre ellos, ¿no? Porque han dado rendimiento a veces muy malo, pero yo creo que el Ecue hizo un partido bastante majo, ¿eh? Es verdad que falló algunos balones como todo el mundo, pero hizo un partido majo. Y luego Valenciaga también, para mí los primeros quince minutos no sabía ni dónde le pegaba el aire, porque si alguien ve el partido repetido, en los primeros quince minutos le pillaron la espalda cinco veces, pero a partir de ahí, de los primeros quince minutos… A todo el equipo, ¿eh? A todo el equipo, yo creo, sí, a todo el equipo. Pero luego a partir del minuto quince o así, Valenciaga se entonó, macho, y luego lo hizo, pero vamos, lo hizo de cojones, tío. Y vamos, y muy contento, Vivian, de maravilla, o sea, no me voy a alargar demasiado, que ya estoy inspirando mucho. Y todos en general, todos en general muy bien, en general muy bien. Así que el día que vuelva Yuri, yo capa creo que debería jugar a pesar algo dicho del Ecue, pero bueno, eso es su opinión. Y si Muñen y Williams mejoran un poco, este equipo pues pinta bonito. Así que que pase el siguiente. Venga, el siguiente. Gracias, Javi. Pablo, tu turno. Muy bien, pues mira, ya sabéis que yo estuve allí de cuerpo presente, en el partido, en el palco VIP para más señas, porque algunos son mejores que otros. ¿Qué tal la experiencia? Pues bueno, ya había estado, pero bien, bien. ¿Te trataron a mí los colchoneros? Bueno, yo iba como Flau, no iba con mis camisetas, vamos, no, yo no me atrevo a ir ahí con una camiseta de la atleta ni de coña, pues. Sí, iba hasta el Frente Atlético, ¿no? Para disimular, ¿no? Encima está cerca del Frente Atlético. Estaba ahí a la chita callando. Pero oye, pues lo que decía Javi, los primeros minutos se nos veía un poco acojonadetes. Vídeo escénico que debe ser el Wanda, además que mete mucha presión en el campo. Pues, eh, ya visteis, cuando visteis el partido, que están todo el puto rato silbando, todo el rato protestando todo. Sí. Eso es un 30.000 navajeros ahí protestando. No, cualquiera. Y si están callados ya se preocupa el entrenador de animarles. No seas malo, que no todos son iguales. Y bueno, a medida que pasan los minutos, ¿eh? Que yo que no seas malo, que no todos son iguales. Es un campo que mete mucha presión. Tipo la bombonera, o la liga turca, o la liga griega. Pues eso, un hervidero. Gracias a la prohibición de las vengadas de hace muchos años ya, pues supongo que si no estaría soplagado, me imagino. Pues eso, un avispero. A medida que fueron pasados dos minutos, pues se nos quitó el miedo, nos despejamos y empezamos también un poquito a hacer de frontón. Como decían, fue un partido frontón. O sea, ni uno ni otro, a ver quién la cagaba, ¿no? Como ya nos conocemos, pues supongo que en eso pensaba Simeone. A ver si hacemos nuestra pifita de siempre y les damos un regalito. Que sí, estuvieron todos bien. Lo único es acción del EQU, ese pase paralelo, que todos lo hemos visto, que es calofriante, que yo lo vi en directo y se me dio el corazón. Que gracias a que Vivian cogió la posición a toda hostia y paró el tiro de correa. Pero yo ya veía gol, vamos. Porque esta gente no falla, nosotros esta gente no. Pablo, lo de Vivian, lo de Vivian, tremendo. Esa que le intentó Joao Félix, esa que le intentó Joao Félix a hacer un caño, tío, como raci, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo el mundo protestando, por supuesto. ¿Por qué no se apartó? Que se aparte, le hace un caño que se aparte. Claro. Lo de Joao Félix, que lo has comentado, pues eso, tío. Encima, lo que yo lo entiendo es si saca... El árbitro quería un sí, pero no. Le saca amarilla, pero falta a favor de él. O sea, no se explica. Si le ha dado el manotazo, aunque sea involuntario, pues falta hacia el Atlético, no a favor del Atlético. Y encima lo otro. El niño mimado le dice, tú estás loco, tres veces en la puta cara, ¿qué quiere? Bueno. Yo había pitado falta, Pablo. Por eso se saca amarilla. De todas formas, fue falta de vencedor. A ver, fue falta de vencedor, que tampoco... Le metí un agarrón. Lo que pasa es que es lo que nos pasó el otro día con Berenguer, que os dije yo, es que le ha dado Berenguer en la cara. O sea, si ya le metes en la cara al chico este, a Joao Félix, es una tarjeta clarísima. Otra cosa es que le tiene que haber sacado también tarjeta igual a vencedor antes, pero da igual. Y es que también el otro es roja, porque le insultó al árbitro. Eso es roja, o sea que... Claro, exactamente. Pero tres veces, además. Claro, tres veces. Yo no sé de qué se han quejado, no lo entiendo. Si me han dicho el árbitro otras veces, no sacarías algo. Sí, cuando dices esas cosas, sí. Es que son unos llorones, es así de claro. Son unos putos llorones. Sí, porque no... En llorar, en llorar y en quejarse por gilipolleces, tío. Sí, pues sí. Y luego, al final, está ya el tiempo cumplido. Deja sacarle el córner. Bueno, me extrañó que dejase el tiro de Zárraga. Y saca al otro rápido y lo pita y quejándose. Todos en el campo, me estás contando, tío. Cuando os interesa, es que no lo entiendo, tío. Yo soy forofo, todos somos forofos, ¿no? Pero también tenemos un cierto autocrítica. Y hay que ser objetivos también. O sea, ¿qué esperabais? De este partido y del Barcelona, al principio del partido, todos hubiéramos firmado el empate. Pero una vez acabamos ambos partidos, yo no estoy de gusto con el empate. Porque podríamos haber ganado. Esa ocasión de Villalibra no se puede fallar jamás. Y menos perfilado y menos con tu puta pierna buena. Jamás. ¿Que te la pare el portero? Bien, porque es un porterazo. Que te la pare. Pero fallarla tú... Sí, sí. Williams, no sé, tío. Que entrene, que haga unos contra el portero. Que intente un regate para un lado, para otro. No el puto tiro ese que siempre hace. Que además, o yo que sé, acércate más al portero y pícala debajo de las piernas. Hay millones de vídeos. Entrena, que no haces otra cosa en el puto día que entrenar. Entrena eso, tío. No tienes que ir a trabajar, no tienes que ir al metro, no tienes que ir a... Ese es tu trabajo. Entrenadlo. ¿Os fijasteis a alguien cómo colocó el cuerpo... No es por meterme con él, pero cómo colocó el cuerpo Williams para rematar el balón ese, tío? Vas a ver, sí. Pero, bueno, si haces eso, es también para pisarla, caracolearla y llevártela para la izquierda. Exactamente. No te ofreces tanto. Eso ya es cosas que hemos visto todos un millón de putas veces, tío. Entrénalo. Exactamente. No haces otra cosa en el día a día que eso. Entrena. Claro. Si colocas el cuerpo así, písala o algo, no sé. A mí me parece un poco... Yo qué sé, 50 veces desde el medio campo encara al portero. Los porteros, seguro que alguno del equipo se presta ese ejercicio. Hazlo, tío. Haz lo que quieras, tío. Haz lo que quieras. Bueno, Pablo, ¿algo más antes de que pase algo más? Pues eso, que con sabor a mi dulce porque podríamos ganar y eso sí, eso sí hay que meterlas. Estamos hablando de jugadores profesionales. La de Williams, bueno, tiene un cierto pase porque Oblak se te hace muy grande. Además, cuando chutó, no estaba muy cerca de él, estaba más o menos alejado y quiso escorarla. Pero la de Villelibre no tiene perdón. Va a jugar en el concepto. Ok, gracias, Pablo. John, cuéntanos un poco el partido del sábado. Pues bueno, la verdad yo me estoy contento con el punto. O sea, como ha dicho Pablo, antes de los partidos de Aleti y Barça, yo creo que firmas el empate. Y más sobre todo en el Wanda. A lo mejor el del Barça, pues bueno, si puedes pedir un poco. Quizás una victoria porque es en San Mames, con público ya. Y pues bueno, a lo mejor puedes exigir algo la victoria. Pero bueno, contra el Aleti y en el Wanda, vamos, yo firmaba el empate, pero vamos, antes del partido. Y dejando la portería a cero, aún más. Entonces, pues bueno, yo estoy bastante contento con el partido. O sea, en lo que habéis dicho, que no tenemos poco gol. Pero bueno, creo que lo bueno que tiene Atleti es que al menos genera ocasiones. Si no generásemos ocasiones, yo estaría un poco más preocupado. Porque ese sí que es un problema. Porque bueno, si tú tienes 10 y las fallas las 10, pues bueno, algún día tendrán que entrar, lógicamente. Pero bueno, como de momento las generamos, y además contra el Aleti es muy difícil hacerle ocasiones. O sea, tienen seguramente, junto a la de Atleti y otro equipo más, la mejor defensa de la liga. Entonces, pues, hacer las ocasiones que hicimos, pues, que fueron claras. Que por desgracia, pues, las fallamos y ya está. Pero bueno, yo estoy bastante contento en el equipo. Creo que estamos haciendo un inicio muy bueno. Seguro que, obviamente, nuestra obligación es ganar el rayo. Y si ganamos, pues, nos ponemos en una situación muy buena. Como somos Atleti, seguramente empatemos o perdamos. Porque siempre hacemos lo mismo. En las oportunidades así, siempre la liamos. Entonces, pues bueno, yo confío en que ganemos. Porque creo que este Atleti es muy distinto al de otros años. Le veo mucho más sólido. Sobre todo atrás. Creo que he visto un dato hoy. Que somos el segundo equipo de Europa que menos nos tira en la puerta. El primero es el City. Y sabemos todo lo que se han gastado en la defensa. Estamos con los 500 millones. El Atleti, básicamente, salvo Íñigo. El resto son canteranos. Entonces, pues, de los que han jugado de momento. Porque Yuri, pues, obviamente, no ha jugado todavía. Sí, me dices, Javi. Solo una cosa con lo que has dicho del City. Pero tú fíjate. El City es un equipo que tiene el balón, no sé, pero igual el 70% del tiempo. Entonces, es más difícil que le tiren. Pero es que el Atleti, fíjate el mérito que tiene. Sí, 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 sí. Que no tiene el balón todo el tiempo, ni mucho menos el Atleti. Y aún así, no nos tiran prácticamente nada. Es que tiene un mérito increíble. El trabajo defensivo es brutal. Para que luego digan que la posesión es importante. Los cojones, es importante la posesión. La posesión bien empleada. Hombre, mal no está. Sí, también es verdad. Mal no está. Porque si tienes el balón, pues, hombre, es más difícil. Es decir, pero es verdad que lo del Atleti es que es un mérito brutal. Bueno, perdona, John. Es un mérito brutal. Sí, sí, no. Yo estoy de acuerdo. O sea, de momento, lo que llevo es estas cinco jornadas, vamos. No, a las defensas no le podemos echar nada en cara. Y lo que has dicho tú, Javi Delecue, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Creo que es el mejor partido que ha hecho con el Atleti, seguramente. O sea, es un partido perfecto. O sea, tuvo algunos minutos así un poco más flojos. Pero bueno, tampoco es un jugador de clase mundial. Entonces, tampoco le puedes pedir que sea Dani Alves en su mejor momento. Entonces, bueno, estoy muy contento con Lecue, creo que está cumpliendo. Bien lo que ha dicho Marcelino. Si está rindiendo, ¿por qué le vas a cambiar? Es lógico. Lógicamente, pues, cuando vuelva seguramente Kappa o Pechar Román ya empieza a jugar, seguramente le quiten el puesto. Pero vamos, si está haciéndolo bien, por mí que juegue. Mientras cumpla, yo estoy contento. Y luego, pues, lo de Vivian me parece... No pude venir la semana pasada, que con el partidazo que fue entre Mallorca, pero es que el otro día igual. O sea, un chaval que tiene 22 años, que lleva cinco partidos en primera división, en el Wanda Metropolitano, hace ese partidazo. Creo que, ya lo dije, cuando vuelva Yeray... Bueno, es que yo ahora mismo en mis titulares ya vivían Íñigo Martínez, Yeray que se gana el puesto. Y mira que para mí el año pasado fue el mejor jugador del Atleti en toda la temporada. Me parece el más completo. Pero es que vivían hasta un nivel descomunal. O sea, tenemos una perla ahí que hay que aprovecharla porque yo creo que será solamente el futuro capitán de Atleti, porque encima con 22 años tiene una personalidad, personalidad... Ya se veía venir, ¿eh? Que lo hagan tan joven capitán en el de Mirandés. Sí, sí, por eso. Ahora vemos por qué. Lo que se ve es que si sigue así, digo a este nivel, claro, porque luego si falla no, pero si sigue a este nivel, ese chaval va a ser internacional en un plis. O sea, el nivel que está dando para un... Yo, ¿por qué? Porque esto ya está en su carácter, la concentración, el estar pendiente, todo eso. Entonces no va a relajar, va a ser así. Perderá la rapidez con los años, ya no sé qué, pero la cabeza la tienen ya. Sí, sí, muy concentrado y... Es que si... Es que este nivel que está teniendo este con Íñigo... ...de la selección española. Sí, sí, es que es tremendo. Con el nivel que tiene con Íñigo, es que es una pareja... ¡Puf! Sigue, sigue yo. No, y bueno, lo lógico. Luego el resto, pues bueno, bien. Lo de la ocasión de Íñigo y Williams, pues bueno. Sabemos que Williams, pues esas ocasiones, pues no siempre te las mete. A veces, pues te mete un golazo como en la Supercopa y detrás, pues falla eso. Y luego vía libre, pues bueno. Tampoco, pues obviamente es una ocasión... Que seguramente si lo hubiese fallado a Williams, le estaríamos matando. Pero bueno. La falló y ya está. Tampoco le podemos echar en cara nada. La falló y ya está. Tampoco es nada del otro mundo. Ya mete alguna, pero bueno. Poco más. Yo estoy muy contento. Creo que si seguimos a esta línea, podemos optar a Europa claramente. Porque creo que el Villarreal del momento estaba un poco más flojo. Creo que no sé si han ganado todavía en Liga. Encima luego tiene la Champions. El Betis, pues bueno. Sí ganan y tal, pero creo que atrás son mucho peores que nosotros. Bueno, eso es lo que va a ser, son las estadísticas. Luego la Real sí la veo claro. Y luego el Valencia, que aunque perdáis en ayer, los veo como unas motos. Entonces, pues bueno. Habrá que seguir peleando porque creo que Marcelino está haciendo un muy buen trabajo. Y creo que este año va a ser diferente. Al menos, quizás luego no vayamos a Europa. Pero que vamos a estar peleando hasta la última jornada, yo creo que sí lo podemos conseguir. Oye, una cosita, fijaos que hemos jugado contra nuestra bestia negra Griezmann en tres semanas. Dos veces que nosotros, joder, no nos mete con el Barça y nos meterá con el Atlético. Me cago en la leche. Tú eres trampa. Y no se ha comido una mierda en ninguno de los dos partidos. Queda la Supercopa, Pablo, ya verás. Ahí nos hace un hat-trick. Bueno, las últimas, mira cómo se la estamos dando. Y para añadir... Estamos condenados a que juegue contra nosotros 200 veces al año. Sí. Oye, y para añadir más leña al fuego, mañana a lo mejor jugará ante el Falca contra nosotros. Y ya no le haría en su momento. Sí. Le sale todo al cabrón en ese partido. Espero que le piten ese mamés. Que les haga imposible tocar un balón. Que no escuche nada. Mañana hay que ganar. Mañana hay que ganar. O sea, no... Que le piten, no. Todo lo contrario. Es un puto crack. No hay nada que objetar. Nos va a buleo y punto. Sí, sí. Estoy contigo, Pablo. Sí, sí, estoy contigo. O sea, hizo su trabajo y ya está. Exactamente. Además es un buen chaval, joder. Se ve... Como persona no tengo el placer de conocerlo. O parece. O parece. No lo conozco. El otro día... Tiene pinta de vaquilla, pero bueno. El otro día le entrevistaron en... Tiene kiki. Le entrevistaron en la... No sé, en la reguero, en la copa, no sé dónde. Y la verdad es que el tío así... Es verdad que hablando de los jugadores... Pues hombre, en cinco minutos no conoces a nadie. Pero muy humilde, muy majetón, muy... Muy profesional, sin más, amor. Pero bueno, pero lo que dice John también... Pues el público que meta presión. O sea, si le sirve... Pues mira. Se ha metido el presión. Por el río de las pipas, ahí. Todos a la hora. A ver. Bueno. Gracias, John. Y ya, Siki, si era su turno. Pues a ver, un poco por lo que habéis dicho todos. Salimos con las ideas claras a sujetar al ético. A no con cero ocasiones. Y oye, y lograr se logró. Pues tenemos ahí un muro. Con Vivian y Ñigo. Y lo que habéis dicho. Lecue y Valen. Y en realidad también. Porque todo el equipo. Porque cuando el equipo contrario te ataca... Pones ahí dos líneas de cuatro. Y no entra ni Dios. O sea que... Lo que se vio en los primeros 45 minutos. Es que se aguantó muy bien. Es que el ético apenas llegó. Que se echaba de menos. Pues eso. Jugar más en campo contrario. Pero es que dijo Marcelino que no. Que eso quisieron hacer. Pero que no pudieron. Porque el ético te empujó. Y así. Era imposible. Pero bueno. La segunda parte. En la primera. Pues eso. Aguantaba el ético. Y en la segunda parte hubo ya más descontrol. Por parte de los dos equipos. Pero nunca nos pillaron desordenados. Que es lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Pero lo más curioso es que el ético dio más sensación de peligro. Pero las más claras fueron para nosotros. Por lo que hemos dicho. Que la de Williams no se puede fallar. Y la de Villalibre. Pues todavía menos. Pero. A ver. Es que al final. Yo. Me queda la sensación como lo que dice Pablo. Es que fueron. Fuera. Ni siquiera. Por ejemplo. La de Villalibre. Pégale un. Desde esa posición. Pégale un punterón. Al balón. O sea. Da igual. Con el interior. O con lo que sea. O lo que sea. Pero que vaya. Que vaya dentro. Pégasela. Habrán metido goles de esos en la vida. Vamos. Pégale ahí. Si va el balón al cuerpo de Oblak. Te vas a sentir mejor. Intentarla meterla por la escuadra. Y se vaya a Cuenca. O sea. No. Pero yo creo que. Dijo este. El Álvaro Benito. Este que me gusta bastante. Como analiza el fútbol. Este. El Movistar. Este que era del Madrid. A mí me gusta mucho. Como habla ese tío. Y dijo que. Ese. Exactamente. Y ese dijo que. Que el gesto que intenta a Villalibre. Es el gesto correcto. Es tocarle. A ver. Es el gesto correcto. Ya sabía dónde iba. La quería meter por la escuadra. Claro. La tocas. La tocas un poquitín con efecto. Con la parte interior. Y la picó por encima del portero. Si el problema no es eso. Es que no fue ni a puerta. Que claro. Una cosa es el gesto. Que es que lo ejecutó mal. Pero para mí la idea es buena. No es darle un trayazo. Nada. Es picarla. Yo la hubiera tirado rasa. Claro. Lo que pasa es que la idea es buena. El portero tiene unas manos muy largas. Si la picas ahí le da tiempo a meter un manotazo. Pero rasa no se la come nunca. Se la come siempre. Más que nada es por el contexto que estaba el partido. O sea. Yo creo que puedes intentar asegurar más. Bueno. Que él intentó asegurarlo. Pero puedes intentar asegurar más. Meterle. Tal como estaba el partido. 0-0. Que quedaban 10 minutos. Creo. No sé cuánto quedaba. Sí. Yo creo que le vayas también. Te metes con fuerza. Y desde esa posición. O Black. A menos que le vaya al cuerpo. Realmente es muy difícil que la pare. Muy difícil. A cualquier portero. Exactamente. Puedes asegurar. Y aunque sea lo vides. Tú darle un hostiazo. Y podemos que vayamos. Todos veamos el gol. Porque es clara. Es franca. Yo en esa me cabré mucho. En la de Williams. Por culo. Williams el problema que tiene. Es que no tiene que pensar. Ni poner el cuerpo de cierta manera. Ni nada. Como el día de Balaidos. Pum. Como venga. Es que no hay mucho más. Y es que eso. Sí. Hay vídeos de Ronaldo haciendo. Sí. O sea que le pegas. A unos millones. Yo no digo que haga una media ciqueta. Y nada de eso. Pero un amago para un lado. Dirte para el otro. Que él tiene velocidad. ¿Sabes? Échate el balón para un lado. Para su canal portero. Muchas veces. Como el día que vio Sevilla. Claro. Sí. Porque aquel día que metió los dos golazos contra el Sevilla. Eso es lo que estabas comentando. Que metió un. Échatela para adelante. Es el día madre mía. Claro. Pues venga. Corre. Pero claro. Eso es con la velocidad que tiene. Fíjate cómo le regateó al portero. Es que no es ni regatear. Es lanzarla hacia un lado. Y con la velocidad que tiene. La cogió y la metió. Sí. Es lo que habéis dicho. ¿Sabes? Es que eso lo podría hacer más veces. Cuando se queda solo. Es que es tan rápido. Tan rápido. Tan rápido. Que la lanza hacia un lado. El portero no va a llegar. Y él va a llegar. Fue muy pobre. Igual que el tiro pase ese de morcillo. Que no fue que. No sé. Lo vi y dije. ¿Qué ha sido eso? ¿Ha querido buscarla dentro del área? ¿O ha chuntado? ¿O le ha dado mordida? Oye. No, dile, dile. Ah, sí. No, no, no. Solo que me acuerdo ahora que muy bien Nico. El chavalillo este está muy bien, tío. La jugada del Pia Libre. Sí. Se le ve que pasan cosas cuando. Sí. Es lo que. Necesitamos más de eso. Tenemos poco de eso. Sí. Necesitamos de eso. Exactamente. Lo tenemos. Sobre los delanteros. El problema que tenemos con los delanteros es que todos. Por eso tenemos poco gol. Es que. Yo no sé si serán más buenos. Serán más buenos o menos buenos. No, pero es que también tenemos poca confianza. O sea. Williams tiene poca confianza cuando dispara. Y Pia Libre, pues no lo sé. Sale poco, pero yo creo que también le pasa lo mismo. Les está pensando que tenemos gol. Y encima. No sé. Creo que tiene un problema también mental. Yo creo que Pia Libre también juega en general poquito. Porque ha jugado muy poquito. Y sale un poco presionado, tío. Y luego, claro. A veces, pues. Eso lo pensé yo. Pero yo creo que no, tío. Al final. Sales al principio quizás. Nada más el cambio igual. Pero luego ya estás a lo tuyo, en el campo y todo. Y ya te olvidas de eso, ¿eh? Sí, oye, igual. Sí, eso. La verdad que yo no he jugado nunca ante tantas personas, obviamente. Pero que yo creo que luego se abstrae la gente. Puede ser. Al principio nada más. Igual si te pasan una hora de problema en la web, pues igual estás nervioso. Lo que sea. Pero aparte que yo no veo que Pia Libre sea el que se pone nervioso. No, yo. Pia Libre se lo queda tranquilo. No, yo creo que no tiene tanta presión. Lo que pasa es que sale poco. Tampoco le puedes pedir que marque 40 goles siendo suplente. Yo creo. No, hombre. No, no. A ver. Ahora sí que es verdad que alguna ocasión que ha tenido bastante clara. Yo siempre esperas. Y es un jugador que confío. A mí me gusta mucho, tío. Pero es verdad que, joder. Estas hay que meter, como dice Pablo. Estas hay que meter. Estas. El otro día es muy clara. Nos queda ese sabor. Clarísima, tío. Porque es clarísima. Es que yo también había. Todos sabíamos lo que había que hacer ahí. Desde nuestro día. Sí, es muy claro. Es una ocasión muy clara. Y es una pena, tío. Porque tú pones dos puntos que se pudieron sacar de más. Y otros dos puntos. Al Barça se le metió un meneo indecente. 70 minutos. Imagínate con cuatro puntos más como estas. Ahora estás líder. Así, sin más. ¿Sabes? Entonces... Pero si es que te vas al campo del Wanda y en las estadísticas te pone ocasiones claras el Atlético 1 y Atlético 2. Sí, es que el Atlético no tuvo. Bueno, el Atlético tuvo la del cabezazo ese que se le fue y la del palo. Sí, sí. El cabezazo que se pide en plancha que le pilló muy encimado. Sí. Menos mal que el palo la tocó. La del palo la tocó un eximón. La palo. Claro, pero eso es. Pero incluso más claras... Es que las de la Titi más claras ya no... Es que estás hablando de jugador contra portero. Sí, sí, sí. Tramorosas, sí, sí. Es que las contabilizan claras por eso. Porque son enfrente del portero. La de Villalibre yo la vi dentro. Porque pensaba que... Claro, a lo mejor si fuese Williams digo... La vi clarísima. Digo, alguien de profesional no falla eso, tío. Con Villalibre siempre confío. Pero bueno, siempre tienes esas pinitas de... A ver si la va a fallar. Porque ya le conocemos. Pero con Villalibre tenía totalmente confianza que la metía. Y de repente la manda... Además... Es que Williams, cuando menos te lo esperas, cuando las enchufas. Claro, claro. Claro, cuando no piensa. Si es lo que tenga que hacer. No piensa. Sí, en la de Balaido lo dijeron los comentaristas. Que para Williams lo mejor es que se le encimen. Y chute y ya está. Y no piensa. Y meterá... Y meterá dentro de dos jornadas o tres o lo que sea. Meterá un golazo. Williams es así, ¿sabes? Meterá de repente un golazo que... Pegará un pepinazo ahí en la escuadra. Pues Williams es así. Sí, pero bueno, oye... No, pero sí, disparo tiene... Disparo tiene bueno. Lo que no tiene bueno es el amago regate. Sí, tiene buen disparo. Es muy de andar por casa. No tiene recursos para irse de un quiebro. Y eso que tiene, cintura y todo eso. No sé por qué no entrena eso, tío. O si lo entrena, luego igual no le da vergüenza o no le tiene interiorizado. No lo sé, tío. No, pero esos amagos que pedimos... Se puede hinchar a bicicletas con su hermano. O medias bicicletas. Eso es. Se puede hinchar. El que tiene los amagos esos así es su hermano, tío. Su hermano, claro. Su hermano, que es un jugador de mucha bicicleta. Se nota cuando entra. Con este ritmo porque lo matas. El hermano hay que sacarlo, lo está haciendo bien. A ver, todavía está, como se dice, está tiernillo. Y a veces se le nota que se va de un jugador y quiere irse de otros a Turullo un poquito. Pero a mí me gusta mucho. El pase que le dio a Berenguer la jugada de Villalibre esa. Sí. El pase a Berenguer ese precioso. Tiene bastante criterio con los pases. Sí. Y luego Berenguer le dio un toquecito que le dejó a este. O sea, la jugada fue preciosa. Sí, bueno. Yo no sé por qué no le dio de primeras, pero sí. Sí. A ver. La para igualmente y luego se la da así. No sé si quiere controlar la cacheta. Igual si es un delantero de estos. No sé, un jugador de estos que tiene el gol entre ceja y ceja igual le pega un pepinazo. Sí, la rebaña y chuta. Sí, pero la verdad es que lo hizo bien también. No sé, es que la jugada fue muy bonita, tío. Tampoco es que se falló, pues se falló. Yo creo que si se gana mañana, esto es, las situaciones, vamos. Esos partidos hay que ganar. Si ganamos mañana, vamos. De Elche, esos partidos hay que ganar. Claro, pues es flower power, tío. Pues ya lo ha dicho Marcelino, ya hay que ganarlos de casa. Ganarlos de casa estás arriba. Y concediendo los goles que concedemos, que tú fíjate, evidentemente no se va a cumplir porque no lo ha hecho ningún equipo, pero tú ahora estás en una media de que te meten siete, ocho goles en la temporada. Ahora mismo digo la media que tienes, o sea, es de risa. Muchos de vosotros estabais desilusionados en verano porque no hay fichajes, no es la misma mierda. Bueno, es la misma mierda, pero con unos matices, por ejemplo. Es la misma mierda, pero... Entra Nico Williams más mayorcito, entra Sanchez más mayorcito, con más experiencia. O sea, son como fichajes eso. Vencedor y Zárraga con minutos de calidad. Con más minutos y bueno. Con más espaldas y se nota, tío. Es que eso alegra... Eso, Pablo, para la gente de la tritia en general, alegra mucho, tío. Ver a Nico, ver a Sanchez, ver a Vencedor, ver a Zárraga... A mí me alegra, tío, lo que decíamos yo ni yo. Si quedamos los décimos pero los chavalillos salen, pues mira, pues te damos... Sí, claro. A Vivian, a mí solo es que me alegra, tío. Pues esa la diferencia con el año pasado. Pero que encima la hacen bien, luego. Es que encima juegan y hacen más, no, es que ellos la hacen bien. No, lo están haciendo muy bien. A mí Sanchez mañana no puede estar, ¿no? ¿Sabéis alguna? No, no. Dos semanas más, parece. Creo que dicen que a lo mejor Palparón. ¿Vas a dos semanitas más? Sí, ha dicho Marcelino que todavía le queda un poco. Todavía le queda, sí. Si acaso. Creo que tiene tocado menisco y ligamento, creo algo así. Plan tocado sin problema tampoco. Pues mañana habría que pensar en poner a Villalibre y Williams, tío. Contra el Rayo en casa. Yo no pondría a Raúl García. Pues cambios va a hacer, no sé cuáles. O Muniain de media punta, pero... ¿Tú crees? Yo creo que va a poner a... Ya que no está Sanchez y es un partido en casa que yo no pondría a Raúl García, salvo que haya que tirar a la olla balones como perros para llevarse el partido. Yo creo que mañana va a poner a Villalibre. Sí, Villalibre y Williams. Yo creo que también. Yo también. Es que Raúl García ya encima... Además, maneras en casa. Es un partido que tienes que presionar arriba como perros. Claro. Yo creo que también. Incluso igual saca a Morcillo por delante de Iker. Es que Iker... Seguro, seguro. Eso también lo he pensado. La refresco para que se regalen las ideas. Sí, encima si me dio un juego el otro día todo el partido, pues... Pero Iker igual también le quita y pone a, yo qué sé, de Marcos. Vete a saber. Está mal. Yo creo que no va a jugar tampoco. Muniain está muy mal, tío. Uf. Pero lleva más desde la temporada. Sí, sí. Desde la Supercopa. Sí. Bueno, igual tanto, tanto, pero... Yo no estoy de acuerdo. Tuvo un mes de enero bastante bueno este año. Sí. Yo creo que desde Marzo. Desde la Supercopa. En Marzo, sí. Desde Marzo. Desde que nos clasificamos a la final. Yo también lo creo que pasó, sí. Desde Marzo, sí. Y, joder, y no. Algún ratito y tal, pero no levanta cabeza, tío. Hijo, y es que para la Atleti... Eso es. Muniain es. Sí, bueno, pero a pesar de eso lleva tres asistencias, Javi. Es que es... Es que lo que decíamos el otro día. Ayer no, pero en otros partidos... Está dando mal tres asistencias. Entonces, pues bueno. En cuanto se enchufa un poco... Porque, bueno, al final de la Copa también tiene 28-29 años. Que ya no tiene un inicio como puede tener... Este más es el sobón del balón para las transiciones que usa Marcelino. No, creo. Sí, señor. No, no es de jugar al primer toque. Es de que se la pasen al pie y él que haga, que mire, que a ver cómo está el tema. No, por allí, no, tampoco. Ah, venga, la paso. Cuatro segundos. Y aparte de la edad que tiene, también están sus lesiones. Que tiene... Que ha rastrado dos lesiones graves. Sí, está bien. A ver, a ver, a ver, cada jugador es un mundo diferente, pero... O sea, él siempre le cuesta... Sí, pero no es una cuestión física, ¿eh? Yo no lo veo por... Yo no lo... Son toma de decisiones, tío. No sé. Me cuesta moldarse al 4-4-2 igual que lo que... Es como... Como Nye López, que son de pasarme el balón al pie y luego ya veré yo lo que hago. Sí, igual. Un Nye López para el estilo... Lo normal es que no te la devuelva de primeras. No, siempre... Eso es... Siempre un toque de más, eso es decir. A mí... Si el problema que tiene es que muchas veces pierde el balón por eso. Es que no la suelta cuando la tiene que soltar y la lía. Sí, puede ser, sí. Sí, es verdad, sí. A mí me... Sí, vamos. Que es demasiado cierto. El balón le saca por galones, pero... Sí, porque no está... Al fin y al cabo es el capitán. Entonces, pues bueno, también tienen su peso en el equipo. Lo que pasa es que mañana, sin Sancet, sin Sancet y... Y espera, había otro más, ¿no? ¿Quién es el otro? No, sin Sancet, pues ya... Y Berenguer igual está tocadillo, igual lo reserva también. Sí, Berenguer andaba tocadillo, claro. Y algún cambio iba a tener que poner, ¿sabes? Igual sube... Creo jugar a Zárraga, a Vesga... Hombre, si no juega Berenguer, jugar a Nico Williams. Sí, claro. Puede ser. Yo creo que no va. Yo creo que Nico Williams siempre lo va a usar para cuando las defensas estén más cansadas, ¿eh? También puede ser. Puede subir a Demarcos arriba. Yo creo que pondrá Demarcos a Capa. Demarcos a Capa. Capa está también. O el Pecha Román este también, ¿no? No se ve... O Pecha, sí. A lo mejor debut a Pecha mañana de titular y pone a Capa también, algo así. A mí Capa es que me encanta. Y que descanse el Eko, porque también el Eko ha jugado los cinco partidos, ¿no? El Eko ha jugado dos. Seguramente el Eko no juegue, eso está clarísimo. Pues, chicos, pues Capa. A mí es que Capa me encanta, te digo. Es un jugador que me... A mí me parece que tiene una fuerza física... No sé, a mí me encanta ese jugador, pero... No sé. También ese... Ese también flojeó al final de la temporada pasada. No sé si se lesionó. Me parece que se lesionó. Sí, se lesionó de la arrasada. De la rabilla. No, ya estaba como Moí, ¿no? Sí. Era por la renovación, por todo. Se le veía y apático. Sí, pero no sé, tío. A mí es un jugador que... Ah, es verdad. El día que se lesionó estaba haciendo un partido brutal. ¿Contra quién fue? ¿Contra Atlético Madrid? Sí, contra el Atlético de Madrid, sí. Estaba haciendo un partido de estos, pero de la hostia, tío. Y, joder, no sé. A mí es un jugador que... Es que nos da mucho, tío. Las subidas esas que pega por banda. Y Yuri, vamos, Yuri, yo lo estoy esperando. Y eso que Valenciaga... Oye, que está con unos chicos, pero... Sí, bueno, pero... Yo en el nombre de Yuri ni me acuerdo que está en la Atlético. Hombre. Hace que se me olvida que está... Ah, es verdad, que tenemos a Yuri. Eh, pensar una cosa. La roca esta que ha hecho Marcelino, hay que reconocer también que con Yuri... Ahí nos entran mucho más. Porque Valenciaga es un tío que casi no sube, pero cierra muy bien atrás, ¿sabes? En general, vamos. Hombre, pero Yuri hasta que vuelva... O sea, me refiero, volverá, pero no va a volver y va a ser titular directamente. Ya. Pero vamos, que si cumple Valenciaga... O sea, es lo que hemos dicho antes. Que si cumplen Leco y Valenciaga, que sigan jugando. Es que tienen que jugar los que estén bien. No tienen que jugar por nombre. Es que si... Tienen que jugar vesga porque está bien que juegue vesga. No tienen que jugar vencedor. Si estuviera aquí, José, no sé lo que diría de Leco, eh. No sé lo que diría de Leco, eh. Sí, pues Leco... Yo creo que... Yo creo que en cuanto oiga el episodio le va a dar un síncope, un infarto. Sí, sí, sí. Yo también quería que le vendiesen este verano, pero si está jugando y lo está haciendo bien, hay que reconocerlo. Hay que ser el objetivo. Años atrás he dicho lo mismo de Valenciaga y ahora, pues bueno, me quito el sombrero a lo que hace, ¿sabes? Claro, pero... La supercopa de Valenciaga... O sobra cuando hay alguien mejor, pero si no lo hay... Sí, yo quería que hubieran subido al chico este que te ha gustado ir mucho a José y Manol, el del mirandés, el lateral, ¿sabes? Yo también tenía la ilusión de... Pero claro, oye, mira, Valenciaga... Es que lo está haciendo bien, tío. A mí es un jugador que, tío... Marcelino necesita más rocosos ahí. Sí, claro. Es que estos jugadores son rocosos. Y luego, a ver, Lecoe... A mí ya, tío, me ha decepcionado muchas veces, pero físicamente es un jugador muy fuerte. Lecoe es fuerte, exactamente. Entonces, claro... Técnicamente no es manco. Donde adoleces en la toma de decisiones. Donde la mayoría... Eso es, porque yo en el Atlético era un jugador que me encantaba, tío. Es que a mí me parecía un avión. Entonces, pues no sé. Es lo que dice John. Mientras vayan cumpliendo, pues... Pues chicos, pues... Pues bueno, pues es que claro... Mañana no... Mañana no... ¿Ha dado la convocatoria ya? No, no creo. Creo que aún no. Me imagino que saldrá mañana a lo largo de la tarde. Digo, por si... Igual sube alguien el... Sí, mañana es buen día para subir alguno porque es entre semana y hay tiempo para... A lo mejor pues llevo a Serrano o a Artola o a Veña Prado o alguno de estos. Oye, perdón. Y jugamos el sábado otra vez, ¿no? Otra vez el sábado. Sí, el sábado. Contra la Valencia. En esta ya, además. ¡Uf! ¡Uf! Si ganamos... Tres últimos para Sáquio. Si ganamos al Rayo. Si ganamos al Rayo. Hay que ganar al Rayo. Hay que ganar al Rayo. Sí. Es que habría que ganar mañana sí o sí y luego te vas a Valencia pues con otra cara. Sí, te vas con tranquilidad. Te ganamos mañana y el sábado, ¿eh? Cuando me llamaba eso con verano que decía este año, Champions. Sí, sí. Ahora ya directamente este año, Liga. Pues ganar a Valencia en Mestalla yo tampoco lo veo. Al nivel que estamos a lo menos si acertas arriba yo es que no lo veo. Encima tiene lesionado a Gaya, a Carlos Soler y a Soler. No, no, y a otro más. Se lesionó ayer otro. No me acuerdo quién era. El Correira, creo. El Correira este. El lateral derecho. Sí, sí. Y entonces... Si hay un día para ganar es ese. Hombre, son bajas muy importantes, tío. Porque Gaya es muy bueno y Soler es buenísimo. Vamos, este Valencia un empate allí también... Yo estaría contento, la verdad. A ver, también depende... ¿Cómo se ve el partido? Dependiendo cómo se ve el partido. Claro. También, pero si ganas al Rayo como dijimos el otro día con la antigua de ti. Un puntito. Si ganas al Rayo un puntito en Valencia hay que ir a ganar pero está de puta madre. Claro. Porque te pondrías con una puntuación... Vamos, es que es de risa. O sea, es que ya me empiezo a... Aplicar. Aplicar ya por la gran vía porque es que vamos... Te vas a apablizar. Joder. Sí, sí. A apablizar. Es que nos moveríamos en puestos Champions. Claro, claro, claro. Es que ahora ya digo... Escuchadme, el año pasado podríamos salir... Lo repito, lo digo siempre. Podríamos salir perfectamente a la UEFA si no hubieran... Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Pablo, el año pasado si hubiésemos tenido tres fallos con dos menos, a Europa League. Pero... Sí, sí. Sobrado. Por eso, pues imaginaos ahora sin esos fallos ahora no existen. Además, jugando mejor y además jugando mejor y metiendo goles pues un poquito más. Sí, hombre, este año es verdad, como dice Ziki, es que este año encima no, hasta ahora no ha habido ningún fallo así. No. Por eso no. Quitándole... Creo que fue Dani García me parece. Dani García. Pero ese fue... Es fallo, lo que pasa es que es en campo contrario. Sí que es una cagada, pero no es... No lo he contabilizado como los anteriores. Como esa de Unai López, por poner un ejemplo, ¿no? Que tira para atrás y te la metes. Ya, ya, ya. O sea, fue un fallito gordito, pero también es verdad que estaba reventado, campo contrario. Luego me acuerdo el fallito así, el día del Elche, el Ecue, es verdad que falló una ahí atrás que creo que lo puse del lateral izquierdo, pero vamos... La de ayer también, que fue también ese pasecito y todo, madre mía, tío. Sí, pero bueno, pero no son de estos de... Unai Simón en Anoeta, ¿os acordáis? Es que eso fue... Joder, lo de Núñez con el... La de Núñez fue ese que le metió gol de cabeza a Pedri y fue el año pasado. El tiro de la Anoeta que la deja pasar una Simón. Es que son cosas que era como si ellos mismos hubieran apostado en una casa de apuestas y dices, voy a dejármelo porque voy a llevar una pasta. Yo es que estoy... Esta temporada estoy... Estoy hasta tranquilo. Absurdo. O sea, veo que nos están... Nos están presionando y no estoy... No tengo esa cosa de decir, joder, tío, estoy acojonado. Pues realmente no lo estoy. Como que me diese confianza, ¿sabes? No sé. A ver, van a venir fallos, ¿eh? Van a venir fallos y van a venir goles y van a venir derrotas, pero la sensación es distinta. Ahora mismo... Todos los años hay fallos. Sí. Ahora mismo lo importante es cómo vamos a empezar este primer tramo. Mira, Miquel, lo hablábamos... Partidos chungos, ¿eh? Claro, el partido chungos. Van a ir contra el Barça, contra el Atlético. De lo que hablabas tú, Miquel, estuvimos hablando, me acuerdo, cuando hicimos en... Hablando de la temporada, a ver cómo que esperábamos, dijimos que a ver si cogíamos la ola buena, ¿te acuerdas? Empezar bien. Es que empezar bien es súper importante. Porque quieras que no, tú te vienes para arriba, tío, porque tú eres una persona, ¿sabes? Y, jo, ves que te va saliendo todo, pues estamos en la ola buena ahora. Pues mira, eso es muy importante. Claro, porque si empiezas mal ya, el Celta, por ejemplo, el Celta no sé si tiene un punto o cero. Sí, sí. Oye, un punto, ¿no? Ya empiezas revirado, macho, ya empiezas revirado con el agobio y... El Villarreal, por ejemplo, tiene cuatro puntos, pero es que ha empatado a los cuatro. No ha ganado ninguno. Sí. Y en Champions tampoco lo hizo. Tanto virtuacismo, tanta leche, mira... Y en Champions, espérate, por eso te digo que... Claro, por eso, por eso que no... Para mí la Champions... Diría, Javi, diría. Ah, no, digo que la Champions del Villarreal de este año para mí era una maravilla. Ya lo dije y lo mantengo. Para mí es maravilloso que juegue la Champions para nosotros, quiero decir. Claro, claro. La Champions, la Champions, los jugadores se vuelven muy locos, tío, ¿sabes? Es la Champions, la musiquita esa que te pones total, empiezas a pensar en el partido. Para mí todo eso... Se olvidan de que tienen que ir a Elche, a Mallorca... Ah, joder, si acabo de jugar contra el Manchester United voy a tener que ir a Elche, no me jodas. Exactamente. Tú juegas un martes, un miércoles, suponte eso, contra Manchester United, por ejemplo, y luego mentalízate para jugar el sábado contra eso. A esto les gano con la minga, sí, con la minga el de Chis. Claro, la cabeza, eso es, la cabeza... Entonces, eso es muy importante. Y luego lo que ha dicho Mikel, totalmente, tío, hemos empezado bien y la dinámica es buena y es que... Encima era un inicio chungo porque así de los cinco partidos el único así que dices hay que ganar claro es el del Mallorca y lo ganaste. El resto no eran partidos sencillos. Pero bueno, Elche, bueno, es su campo y encima es el primer partido de Liga que los jugadores están menos rodados, no tienen ese ritmo. Sí, sí, sí. No, no, yo decía que si os habéis dado cuenta todavía no hemos empezado perdiendo. Nunca. No, es verdad. Es verdad, no es solo el caso. Y compartidos jodidos. Sí, sí. Y mañana al Mallorca que venía de una racha de la leche igual mañana que viene también el Ray de una racha de la leche ¿qué pensáis que hará ir a Ola para meternos mano? ¿Qué les habrá dicho? Oye, atacar por aquí y tal. Yo creo que ha dicho presionar al Eque que algún hará. Esa es la clave. Sí, sí. Es así de claro. A lo mejor no va a Ola. El menos consistente en la defensa es el que se le va a hacer. Es así. No, hombre, y ahora sabe lo que se va a encontrar. Sí. Hombre, tampoco hay que ser, es verdad, no hay que ser entrenador profesional para saber tú que si tú vas a la espalda. Buscar la espalda a este chico porque no es lateral. Claro, tiras para este o tiras para otro o tiras para otro. Eso es. Tú sabes que el eslabón débil es del Atleti lo bueno es que creo que el Rayo no es un equipo que se encierre atrás. Entonces, eso nos va a venir bien. Pero vamos a meter más. Yo lo siento por el bueno de Ola, pero a partir del partido quedan en todos los que vengan. Sí, yo también. Sí, sí. Sí, sí. Mi mejor deseo es para él, pero mañana le vamos a meter buena mano. A ver, es que hay que ganar, tío. Es que el Atleti tiene que salir. Y en enero, en febrero, cuando toque contra ellos, seguramente vaya al campo. A un mes hetero se anima. Vale. Hombre, es buen campo. Buen campo. Sí, sí, muchas veces. Yo estuve una vez y bueno, está el campo un poco así pocho, pero bueno. Al menos ganó el Atleti con un hat-trick fuera de la leche y da esta cosa que haya tanta gente del Atleti que nos parece que cuando vas a Castro a Anoja, joder, toda gente de blog. Da igual, tío. No hay nadie del Rayo. Si fuera el Rayo, joder, qué ocupación, tío. John, ¿recuerdas más o menos en qué época fue? O sea, sobre qué temporada. 2015-2016. Ah, ya, ya, ya. El hijo de Bolo está en los juveniles ahora, además. Me quiere sonar. ¿Quién? El hijo de Bolo. Ah, ¿sí? Me suena, ¿eh? Pero los juveniles del Rayo. Sí. Ah, sí, sí. Está entrenador, está entrenador este, joder, Bolo este, ya estuvo una vez en un equipo de segunda B y lo hizo súper bien. Ahora está en la ponzerradina, creo, lo hace. Y va primero, va primero de segunda, sí. No jodas que va primero, yo no lo sabía. Sí, 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 sí. Joder, es la hostia porque es buen entrenador, ahora ya te digo, cogí una vez un equipo de segunda B y no se hace ya bastante y lo hizo bien. Algo tendrá que tener, sí. Sí, debe ser buen entrenador el tío, no, sí, sí, claro, pues mira, pues bueno, pues siempre está bien que haya entrenadores aquí. O sea, va primero, tío, la ponferradina. Mientras valgan, claro que sí, tío, lo que no puede ser es heredado porque juegues, porque seas el del Vilo Atletic y subes. No, no señor. Ese es el fallo. Sí, es mejor. Hay que... Sale pocas veces bien, Valverde sale bien, pero... Sí, sí, se nombran mucho Valverde a Guardiola, Valverde y Guardiola se nombran mucho, pero es verdad que no es fácil. Claro, pues puedes nombrar, el caso contrario, puedes nombrar miles. El único caso en la historia del Atletic que ha triunfado viviendo del Vilo Atletic es Javier Clemente, ha sido el único. Ah, Clemente. Es verdad. Sí, Clemente vino de los cachorros, entrenándolos. sí. ¿Alverde no? Sí, Valverde creo que también. Sí, Valverde también, ha ganado una Supercopa también. Bueno, aparte de los cuatro... Aparte de los cuatro años esos... Pero bueno, con una diferencia, o sea, Valverde cuando vino el Vilo Atletic tuvo una primera etapa. Sí, es que tuvo dos. Pero no son malas ninguna de las dos. No, 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 y mucho mejor la segunda que la primera. Sí, sí, pero la primera, quedamos creo que quintos un año, eh, que la primera fue más a UEFA, sí, sí, Creo que quedamos quintos... Siempre que se ha ido, ha dejado un solario. Es cierto, es cierto, o sea, el chingún deja una maldición, porque cuando se marcha, hostia, nos da unos años de inestabilidad en el banquillo, Sí, luego también, joder, es que Joel Valverde, vamos, es un entrenador, bueno, cojonudo, es un tío además que sabe gestionar. Es un entrenador de la hostia, sí. Es un entrenador de la hostia. Ahora también, no se puede negar, porque hay que decir todo, a Duriz era Duriz, eh. Claro. Es que tú fíjate... Y Raúl García en su mejor momento también, con Atleti. Claro, pero tú imagínate ahora a este hombre, a Marcellino, tú imagínate a Marcellino ahora, si tuviera al Buenaduriz. Pues teníamos... Es que ayer ganábamos en el Wanda, porque se las mete. Y si tuviéramos a Herrera, pues... Claro, eso ya sería... Herrera, Herrera el otro día le... También le entrevistó a Romain, no sé qué, se ha metido... ¿Cómo habla el tío, macho? Habla la verdad que tiene una cabeza... ¿Cuántos goles? ¿Se ha metido ya tres o cuatro goles? Sí, cuatro goles, cuatro goles lleva. Flipa, tío. Un centrocampista... Centrocampista... Es un jugador que para la Atleti sería... Sería la leche. Sería... Un salto, un salto. Una cosa, chicos, hablando de entrenadores... Y bueno, no quiero que... No queremos que pase esto ahora, porque el equipo está muy bien y porque a Marcellino le queda todavía tiempo de contrato. ¿Cómo veis la opción de ir ahora, en un futuro? Porque suena bastante. Marcellino se habla. Yo creo que va a depender de las elecciones de este año, creo que hay... Y luego, si vamos a Europa, yo creo que Marcellino debe quedarse, pues ha ganado. Pero si no vamos, yo creo que Marcellino se irá y pues ir ahora salva el rayo o así bien. La ola juega una cosa y Marcellino juega otra y con los jugadores que tenemos ir a la ola no creo que le fuera muy bien. Eso hay que tener en cuenta. Eso es otra. Con esta creación que tenemos de juego. Es otro modelo, sí. Más de toquecito, más de tal. Yo prefiero esta. A mí me siempre me ha gustado la intensidad. El nuevo fútbol que hacen el Bayern, el Liverpool, el Chelsea, a mí me gusta eso. A mí también. A mí el fútbol... Quiero que si llegue rápido a la portería, no con un melonazo, pero sí con transiciones rápidas. A mí también. El fútbol de... A mí fútbol inglés, tío, pero el inglés... Intenso. Pero el inglés... El inglés inglés de la preciación no del botón del central al delantero, sino que transiciones rápidas. Eso, transiciones rápidas a abrir a banda. Aficiante. Eso es. Que para mí la premia... Tanta de cerveza en las gradas, ese fútbol inglés. Eso, eso totalmente. Yo creo que lo que necesitamos es un poco estabilidad en el banquillo también. Sí. Vamos dando bandazos. A ver, yo hablo en un futuro a largo plazo. Me voy a acabar siendo entrenador de atleti, joder, ahora. Posiblemente vengas. Tiene todas las papeletas. Tiene todas las papeletas. Es como lo de Xavi con el Barcelona. Claro. Va a acabar igual también. Pero cuando... Y supongo que Irabálo lo verá también. Dirá, todavía no voy a ir. O sea, cuando haya la camada que yo creo que me puede dar ese rendimiento, quizás ahí... Cuando sea adecuado, pues sí. Y ahora no se va a meter en un fregado. No, porque no hay jugadores para lo que él, yo creo que... Y que solo lleva un año en primera división. Bueno, no lleva ni un año que ha empezado este. Y ahora que siga unos años y que veamos cómo lo hace. Y luego ya, pues, decidimos. A ver, aquí dependemos mucho de lo que haga también este Marcelino, porque esa es otra. Se va a quedar Marcelino, se va... Yo no sé yo. A priori me da la sensación de que se irá, pero nunca sabes. No tengo ni idea. Dependerá si vamos a Europa o no. Porque al cabo tiene cierto prestigio. Como con el Valencia le he metido esos años seguidos en Champions. Hombre, a ver si... Y luego vamos a Europa, si vamos a Europa se queda. Porque al final y al cabo estás jugando una competición a nivel europeo. O sea, yo por su parte yo es que le veo... O es lo que parece. Yo en la rueda de prensa y todo eso se le ve a gusto. Sí, está muy contento. Él siempre lo dice además. Yo no creo que haya un entrenador que haya estado a disgusto. Es que yo ni verizo que al final el hombre se fue, se fue con pena. Es que aquí el Atleti te dejan trabajar súper bien, tío. Esto no es un campo de estos que la directiva se te echa encima, te da la tabarra. Esto es un equipo que se trabaja súper bien. Aquí no tiene un Peter Van Uli y uno de estos... Claro, aquí no hay un zumbado que te de la murga y luego estás hablando de un grupo de jugadores que no es porque sean de nuestro equipo, tío, pero es un grupo de jugadores que en general son gente súper noble, no te protestan, no te ponen caras, ¿sabes? Entonces, ¿qué cojones? Aquí estará contento. Ahora, claro, es un tío que tú suponte que este año le mete al Atleti quinto o sexto, es un ejemplo. Claro, es que ese tío va a tener ofertas. El año pasado ganó la Supercopa, va a tener ofertas. Pero yo imagino, Javi, que si vas con el Atleti a Europa te queda. Sí, si a Europa querrá quedarse, bueno, es lo que... Yo creo que sí. O sea, si no vamos, yo entendería que se fuera. Pero... No lo sé. Pues yo tengo dudas, ¿eh? Yo pienso que, yo pienso que aún no entrando en Europa, o sea, ojalá este año ya sea el definitivo, pero pienso que aún no entrando en Europa, viendo los grupos viendo el grupo de trabajo con el que está y en la ciudad en la que está, yo creo que puede aguantar un año más. No, ojalá, ojalá, porque a mí me parece un entrenador top. O sea, creo que no... Yo creo que en eliminatorias podemos hacer algo gordo, o sea, somos un equipo muy puñetero. Cuando echaron a Garitano, yo creo que pocos entrenadores mejores sabían que él, que pudiesen venir. Valverde y él, los únicos así... ¿Sabes lo que pasa? Que si tú vas a Europa, como decís vosotros, es que todavía tienes más cartel, todavía, ¿sabes? Claro, porque si tú quedas en el noveno, pues tienes menos, pero si encima vas a Europa, pues tienes todavía más cartel. Es que no sé, no sé, no sé. Pues que haya cartel, yo no quiero no tener cartel quedando el 17. No, yo tampoco. Yo por mi calla cartel. Yo creo que todo el mundo quiera fichar a jugadores del Atleti, eso quiere decir que estamos en los tops. Claro, es que una cosa viene con la otra. Y luego, el que se quiera pirar, pues oye, todos, todos, cogíamos en que la más aspiración de esos jugadores sea quedarse ahí, pero, como decía Urruti, a verlo. Sí, pero hombre, es complicado, es complicado. El fútbol cada vez está más... ¿Quién sabe ahora si Nico Williams, por mucho que su hermano, tal cual, sea... Con lo bien que estás en tu casa, ¿a dónde vas a ir por ahí a París, que es una mierda ciudad, un coñazo a Londres o por ahí a París? Que se lo digan a Messi, ¿no? O de París. Sí, hijo, ya te digo, pero es que no sé. Ahora mismo podía estar en la playita y mira, está allí. Pero es que el fútbol ahora, tío, los chavales de ahora, es que no sé, es diferente. Me ofrecen un dineral y dices, bah, pues hago una experiencia de vida, cambio de país, a ver cómo me va. No sé, es que siendo futbolista no es igual que ser fontanero, que me voy a currar a Inglaterra y el fontanero encima voy a estar puteado, ¿sabes? Hay que hacer como Mendoza o Lorenzo Sanzo, así que a Raúl, en cuanto así, venga, a casarse, a buscar una novia y que se case. Sí. Para atarlos. Sí, sí. Hay que atarlos a la tierra, de alguna manera. Hay que atarlos, hay que atarlos, sí, Pero bueno, no sé, no sé. A ver, es buen entrenador. A mí con todo el mundo tiene sus cosas, pero a mí me gusta, tío, es un buen entrenador este tipo. Hay cosas que me gustan más, me gustan menos, pero el rendimiento en general que ha dado desde que ha llegado el Atleti está ahí. Si sigue, si sigue, pues bien. Y si no, yo lo que preguntaba a Miquel, yo por mí sí ponía a ir a ola, pero claro, estamos hablando de demasiadas hipótesis. Se me está yendo la pinza demasiado. Yo no le pondría nunca, salvo que tuviéramos un perfil de jugadores creativo, de creación de juego. Sí, es verdad que sí, yo estoy de acuerdo, que él es un juego más de combinación. Ahora nos viene un Simeone, un Marcelino, un tío que ha apuntado a la defensa, pero que presiona todo el rato. Pero no, bueno. Un tío que ha apuntado a la defensa, pero se encerraba atrás. A mí me gustan mucho los entrenadores alemanes, tío, como decía José también, a mí me gustan los entrenadores alemanes, tío. Este del Chelsea que ganó, este es alemán, ¿sabes? Sí, el Tuchel, sí, es alemán. Es alemán. Ah, ese es alemán. Sí, es alemán. El Chelsea sí que juega bien. Estuve viendo allí el partido contra el Tottenham, que ha jugado un amo. Juega la mano. Y el del Bayern, el chavalito, este jugo. Tienen para fichar al que le sale los huevos con la cartera llena de pasta, pues, ¿qué necesitas aquí? Pues que tenga estas características. Pues venga, lo fichamos. Sí, bueno, pero Pablo, el PSG, mira qué equipo tiene el PSG y sufriendo contra grandes. Eso sí que tiene gracia. El entrenador también influye ahí, pero lo que quiero decir es que tú, vosotros habéis jugado a juego de entrenador y habéis metido claves de modo Dios, ¿no? Pues es lo mismo. Sí, hombre, Modo Dios y ganas cosas, claro. No depende de tu habilidad, sino que depende de la pasta que tienes y fichas a lo que te salen los huevos. Es una apisonadora de jugadores. Sí, pero sí que... La cantidad tiene 200 personas y están todos cedidos por ahí. Pero también es verdad, Pablo, que son muchos los equipos que tienen esas posibilidades, por lo menos son 15 o 20 en Europa y al final el Chelsea el año pasado era un rodillo. La Copa Europa un rodillo. Es que a mí los entrenadores alemanes me gustan. Este del Bayern de ahora que es uno muy jovencito, Nagelsmann, no parece que se llama. Sí. Ese chaval a mí, ese también me parece una máquina y luego había otro por ahí y los entrenadores alemanes, tío, a mí el estilo este de fútbol alemán siempre me ha gustado, tío. Es un también muy fuerte de mucha, muy rápido. Jürgen Klopp también. Ah, este también, es verdad. Es que no sé, tío, a mí me gustan. Aquel que jugábamos que era un inglés que entraba en un equipo sueco que todo el mundo decía hay que fichar a este, qué planteamiento ha hecho, no sé qué, no sé cuántos, ese que como se llamaba. Ese no me hables, chaval, yo siempre he dicho que es el equipo que mayor repaso le ha metido a la Treti para mí, pero no es broma, yo también lo vi y aún así ganamos, o sea, una potra. O empató, ¿no? O como quedamos, el equipo ese sueco, sí, era un equipo sueco, ¿cómo se llamaba el entrenador? Es que no me acuerdo cómo se llamaba ahí. ¿Pero en qué año fue? ¿En qué temporada? hace tres años, ¿así cuánto fue? En 1973. No, hace cuatro años, no, sí, hace cuatro o cinco, sí. No estaba al verde. Fue en la liguilla, nos tocó en la liguilla, sí, nos metió un meo ahí en Suecia, en Suecia que te cagas, y aún así empatamos de pura nata, y luego aquí me parece que ganamos también de pura nata, pero o sea, nos jugó pues como, yo que sé, parecía Bielsa. Sí, entraban por todos los lados. Por todos los sitios, a un ritmo, ¿cómo se llamaba el entrenador? Pero en inglés el mío, no, no me acuerdo. Sí. Joder, pues también ese... Pero es una cosa, ¿pero el equipo, ¿recorded quién era el equipo? No. El Gensinborg, yo creo, ¿no? No sé, no sé si es que no... El Geng, puede ser. A ver, que era sueco. Ese es el Ganti. Sí, era sueco. Joder, si puede hacer... Yo no sé si estaba mal. Chingurri, no sé si estaba... Estaba Giganda. Ah, no puede ser. El Ostersunds. El Ostersunds, ese es. El Ostersunds, vale, vale, sí. Y el entrenador, Grafjan por... Grafjan por... Es ese, Grafjan, sí. Joder, yo no me acuerdo, ahora el nombre sí. Pero sí, nos metí un meneo del copón. Tú ves ese partido, tú ves ese partido, te lo juro por mi madre, tío. Cierras los ojos, o sea, no vienes... Con ganas sí que ganaran ellos, de lo bien que lo están haciendo. Es que era increíble. Te dicen que es el Bayern y te lo crees. Es que era un rodillo, tío. El Atleti no sabía ni por dónde le pegaba el aire. Luego era que hizo el Atleti y también hizo otras cuatro ocasiones. Pero es que ellos hicieron, yo qué sé cuántas, 18 ocasiones. Es que era increíble, increíble. Increíble. O sea, un... Y yo, el entrenador también pregunté, ese sí es ese, ese sí es ese que habéis dicho. Sí. Está ahora en el Brighton. Ah, está en el Brighton. Joder, idea, es que yo... El estilo de juego que tenía era eso, tipo Bielsa, tío. Entraban por todos los sitios, se cambiaban. Y todo marcaje al hombre. Bueno, gente, chicos, que a ver, que ya se me... No, que a ver, que ya se me va echando un poco el tiempo encima. Que yo por mí seguía y seguía un buen rato más. Tiene que hacer el pisto para la cena. Tiene que cenar. Sí, sí, exactamente. No, cenar todavía. No, es que tengo que contar, porque a ver, hoy toca crónica del partido de fútbol del Atlético. Es una nueva sección que lleva, esto sí que no lo sabes, una sección que inauguré hace un mes o por ahí. Y cada dos programas pues hago una, leo una crónica de partidos del Atlético del pasado siglo XX. Y hoy, pues hoy voy a hablar de un partido correspondiente a la novena jornada de la temporada 73-74 que fue un Atlético 2 Real Zaragoza 0. Bueno, la crónica no es muy larga, gracias a Dios, porque ya estoy aquí andando, me caigo de la silla. Vale, a ver. ¿Qué viste? Miquel, antes de que empieces, ¿qué viste en ese partido que te llamó la atención? O sea, en esa crónica. Pues yo no sé de qué partido. Ni creo que nadie. No, es que las crónicas las cojo al azar. Ah, vale, vale, no es un partido señalado de algo especial. No, 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 no. 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 A ver, empiezo. Samamés registró el domingo una de las más flojas entradas de la temporada, probablemente debido a que el partido se transmitió en directo por televisión española y un poco también a cuenta de la excepción de la hinchada atlética el día del Sporting de Gijón. Árbitro. Yo calificaría la labor del colegiado señor Navarrete como de pésima y no por la expulsión de Rojo Segundo que probablemente habló de más según es costumbre incorregible en él, sino porque fue torpemente escasero cuando vio al público y al Atlético enfadados. Primero, el señor Navarrete exageró con una de las tarjetas a nuestro juicio y luego quiso compensar al Atlético. Que ya recuerde, este es uno de esos arbitrajes malos de verdad. Navarrete perjudicó al Atlético en conjunto mucho más que al Zaragoza. Aunque repito, que luego arbitró a bandazos y se le vio la oreja frenando algunas posibilidades de los maños. Mal, muy mal y sobre todo responsable de habernos mirado el espectáculo. A sus órdenes los equipos formaron por parte del Atlético y Ríbar, Aranguren, Astráin, Zubiaga, Saez, Rojo Segundo, Laza, que luego encontró por Amorortu, y Gartua, Arieta, que luego encontró por Villar, Sabarsa y Rojo Primero. Por parte del Zaragoza, Irasusta, Rico, González Primero, Rollo, Molinos, Violeta, Rubial, Castani, Rúa, que luego encontró por parte de Galdos, Planas y Soto, entrando luego por, que luego encontró, perdón, González Segundo. Goles, 4 minutos, 1-0, Rojo Primero, pasa un balón sobre Laza, que lo recoge con el pecho y cruza un durísimo disparo, raso al palo, contrario, un gran gol. 10 minutos, 2-0, Rojo Segundo, en Palma, un fortísimo disparo a media altura desde muy fuera del área, que sorprende a Ira Zusta. Y bueno, había dicho 2-0, pero era 2-1 el resultado de este partido. 57 minutos, 2-1, un centro desde la izquierda y el balón llega a Castani, desmarcado que tira violentamente por bajo, cruzando el balón al palo contrario de forma imparable. Incidencias y otras jugadas, las incidencias corrieron a cargo del señor Navarrete, que amonestó a Violeta por juego duro, a Subiaga por pérdida de tiempo y que expulsó a Rojo Segundo, seguramente porque el medio se dirigió a él poco cortésmente. Luego, las protestas del público, alguna almohadilla y pitos al Atlético, porque a veces parecía que no acertaba ni siquiera a recobrar su serenidad. Al final, también hubo abucheo para el árbitro. Lo más destacable en fútbol y jugada se dio en la primera media hora del partido, es decir, en el periodo en que el Atlético jugó avasalladoramente. Espectacular fue aquella jugada de los hermanos Rojo con remate final de Arieta, que pegó en un palo, o el tiro de Aranguren que rozó el travesaño, y el disparo de Rojo primero que sacó Astillas de un poste, o la internada de Subiaga por el centro, aunque fallara en el remate, o la fenomenal jugada ligada entre Arieta, los dos Rojo y Laza, al que Irasusta arrebató el balón de los pies, porque el extremo pretendió driblarle en vez de ceder el gol hecho a Rojo segundo, que estaba absolutamente desbarcado ya, y también aquella volea de Rojo primero que rebasó al sorprendido Irasusta aunque el balón saliera rozando un palo. Después de eso, el Atlético ya no fue capaz más que de ybanar otro par de jugadas destacables, ya en el segundo tiempo. Aquel envío de Rojo primero sobre Arieta con remate fortísimo de este y parada apuradísima de Irasusta y otra buena jugada ligada entre Rojo primero y Arieta y reventada por el ingenuo Aborrotu cuando la habían dejado camino libre hacia la portería en baña. Dos veces más, dos veces remató el Zaragoza contra Iribar en la primera parte. En la primera el tiro de García Castani obligó a Iribar a ceder a córner en la balón había rebotado en un defensor atlético y en la segunda Arrua disparó desviado aunque cerca de un poste. Otras cuatro oportunidades de remate para los Zaragoza en la segunda mitad un tiro alto que estuvo a punto de sorprender a Iribar había disparado Rico desde lejos después un fallo de Rubial en la boca del gol aprovechando otra indecisión de la saga bilbaína un remate de González segundo con desvío al córner de Iribar y otro remate de Rubial devuelto por el palo pero que el árbitro había invalidado ya por fuera de juego. El Zaragoza sacó cinco córners y el Athletic tres en realidad lo bueno del partido se acabó cuando el árbitro dejó al equipo bilbaíno en infidelidad numérica lo cual trajo como consecuencia el que los rojilancos se pusieran nerviosos y se mostraran muy reservones pero el Zaragoza tampoco se hizo acreedor a más de lo que consiguió y la verdad es que la suerte estuvo con él porque se libró de una goleada devuelto seguramente si el Athletic llega a seguir jugando al ritmo de la primera media hora no sé lo que hubiera pasado y la crónica la firma un tal José María Mújica y bueno ya con esto doy por finalizado el episodio de hoy como digo siempre dar las gracias a la gente que escucha el podcast ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios en la descripción del episodio podéis dar a like os podéis suscribir dime Siki una cosilla yo no sé si soy yo solo pero la voz desde hace un tiempo se te oye como distorsionada espérate a ver espérate voy a hacer una ronda ¿tú me oyes bien Siki? yo te oigo distorsionado no sé como los demás te oyen espérate a ver Javi vale yo bien Javi igual soy yo no pasa nada un pelín pero bien más o menos bien vale y Pablo ¿me oyes bien? Pablo no sé lo que hace te has silenciado ya ya veo igual era yo igual era yo vale no pasa nada pues lo dicho ya sabéis que en la descripción he tenido los enlaces tanto de la página oficial del podcast como del canal de YouTube como del que acuenta de Twitter el próximo episodio jugamos el sábado no no pero no pero no jugamos el mañana el próximo episodio será el jueves a las 8 no puede ser a las 8 menos cuarto porque yo tengo clase de oposiciones el episodio del jueves va a ser bastante corto la verdad o sea va a ser muy muy corto y bueno pues os espero en el próximo episodio de Tertulias rojiblancas así que bueno chicos Siki muchísimas gracias por contar un día más contigo nada a vosotros venga Agur Pablo ¿te vives ahí? se ha ido ya Pablo se ha ido pues sí yo creo que ya todavía lo dice bueno pues yo muchas gracias por tu participación a vosotros como siempre bueno Javi ya nos veremos en el próximo episodio vale Miquel venga Agur venga Agur 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 Gracias.